Amar como yo amé, que cruel martillo Sufrí como sufrí por tu cariño La amarga decepción que tú me diste La amarga decepción que tú me diste Será mi compañera hasta la muerte La amarga decepción que tú me diste Será mi compañera hasta la muerte Que se cumpla el destino ya, si tú lo has querido así Con el olvido acabarán las lágrimas de mi alma Con el olvido acabarán las lágrimas de mi alma Con el olvido acabarán las lágrimas de mi alma Con el olvido acabarán las lágrimas de mi alma Con el olvido acabarán las lágrimas de mi alma